Eso es todo, ok, un fuerte aplauso nuevamente a los novios porque es su vida, así es, excelente, ok, necesito cuatro caballeros fuertes, pero no de olor, así de que se ve que se haya tomado su chocovil, ah, chiste, que bueno que llegó el señor, le estábamos esperando, un aplauso al señor, venganse para acá señor, te paro, y ahí iniciase del hogar el señor, si estoy bien mamado, ahí lo es. Che señor, de este lado señor, cuidado ahí porque ahí fue, pasaron a cerrar todas las caballerizas, ok, señor, este, che wey mamar, ahora te vas a pasar wey, señor, lo conoces al jovenazo, cómo se llama, chepito. así es la mamá un aplauso para mí venganme 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 mamá ay señor ya señor un aplauso para el señor ay porque esto es un concurso de fuerza señor no le dieron de comer al señor, el cuerpo de perro parado como el payaso ay, no nos dieron de comer señor, ya no nos tocó ok señor, otro fuerte novio ¿apoco sí, güey? siéntate, siéntate fuerte ya lo has cargado, güey, porque ahora que se casan la vas a cargar, güey, eh siéntate fuerte, tu novio, sí abraza, hijo ah, ya se fue conmigo un aplauso para el novio vete, novio vete, ok, ahora traiganse los hermanitos, una silla cada quien, vamos a colocarnos aquí al centro vayan por una silla, una silla cada quien rapidísimo ahí está, sí, ok entonces, Vic, ¿verdad Vic? siéntate aquí, sentado, señor este lado, señor aquí, así tal cual este cuidado, señor, yo se me voy a caer, señor aquí no, no hay servicio médico de este lado, tu silla es de qué caballero, novio, de este lado y usted, señor colóquese aquí, señor así excelente ok, ahí les va tu novio, mirando hacia mí volteate deja tu silla así nada más volteate eso, bien acomodado excelente tu hijo, mirando hacia allá eso usted, señor fuerte excelente hace el azar ¡ay, chiste, señor si va a las fiestas! ¿me lo pueden llevar? payaso ya chiste ya chiste, se lo robaron ¡ah, no, ahí está! cuidado, luego una vez me fui lo dejé excelente ok, ahora sí manos de momia acá eso es todo güey pues si te vas a tu brazo a tu güey excelente ¿listo, señor? ok cuidado con los calaverazos porque luego los no voy a decir ¡ah, toma la rey! se van a abrir con cuidado te vas a ir recostando poquito a poco ¿sale, vale? hasta que tienes en las piernas de tu compadre música de yay ¡ármenos! me voy haciendo hacia atrás ¡ah, eso es inédito! a ver, ponga las piernas en el piso, señor tampoco es un reposé ¡che, señor huevo! ok ¿listo? recárguese luego se come las uñas, señor ok novio abusado sube las pompas y con suéste ¡ah, che, güey! ¡una paz con un novio! ¡quierroza! sube las pompas güey ¡ah, no, no, no! ¡che, güey! señor sube las pompas así, acá es así que no llegue el amigo, señor ¡ah, un aplauso! señor no la vaya a cagar, señor depende de usted, señor me vas a quedar a mí mal, señor no es por usted por mí, señor sube las pompas, señor sube las pompas, señor que puede que le ayude el todo, señor ya lo pasé ya está usted exigiendo se ayúdeme, señor ahora contamos todos del 10 al 0 ¿sale, vale? ¿listo? 10 9 8 7 7 6 5 4 no se mueva, güey 4 me quedé 4, güey 3 2 ¿por qué tiembla, señor? 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 15 20 16 Gracias.